. Quedé impactada, Virginia Gallardo, sorprendida por lo que encontró al ver a los hijos de Ricardo Ford . . Sin dudas, Virginia Gallardo y Ricardo Ford formaron una de las parejas más mediáticas de su momento, hace unos 10 años . Y pese a que muchos tildaron a aquel noviazgo de pantalla, en el medio hubo mucho cariño . Ahora, la rubia se encontró con los hijos del chocolatero . Y reconoce que le sorprendió lo que encontró . . Fue muy fuerte. . . Fue el domingo pasado y lo teníamos pendiente hace mucho . . Si bien nos seguíamos por las redes, a Martita y a Felipe nunca más los volví a ver tras la muerte de Ricardo. Reconoció la mediática que habló en una entrevista con la revista Pronto sobre el encuentro que tuvo lugar el fin de semana. . . Cada tanto cruzábamos alguna que otra palabra por Instagram pero no nos habíamos vueltos a ver en persona . . . Hace poquito, recibí un mensaje de los tres, Marta, Feli y Gustavo Martínez, en el que me decían que me estaban esperando, agregó Gallardo. . Me recibieron con mucha alegría, almorzamos juntos, charlamos de un montón de cosas. . . Cuando entré los vi quedé impactada porque están enormes. . . Fue re lindo el encuentro, confesó. . . Cuando estuve con su papá ellos tenían siete años, eran re chiquitos y hoy son adolescentes, recordó Gallardo. . . Ellos se acordaban de todo lo que vivimos juntos y Martita recordó que me robaba los zapatos y los maquillajes, comentó en la charla, en la que comentó que no habló con los chicos de la relación que tuvo con el mediático. . .